La Hidra es casi imposible de matar Esta Hidra es casi imposible de matar Al estilo de algunos superhéroes que son capaces de restituir los miembros perdidos, o incluso curar heridas y escoriaciones a velocidad de vértigo, la Hidra parece inmortal. . No en vano, la sorprendente capacidad regenerativa de las hidras ha interesado a los biólogos desde el siglo XVI. Las hidras se pasan la mayor parte del tiempo con los tentáculos extendidos, esperando que pase por delante alguna presa. . Miden unos pocos milímetros y son depredadores. Pero si le cortas uno de los tentáculos, volverá a crecer. Hasta aquí, sorprendente. . Pero si de verdad quieres que se te caiga la mandíbula al suelo, entonces puedes pasar una hidra por una picadora de carne, contemplar el resultado, y descubrir que, poco a poco, de la masa triturada va formándose de nuevo el cuerpo. . Como el temil de Terminator 2. ¿Cuál es su secreto?. Ulrich Etnau y sus colegas de la Universidad de California en Berkeley llevaron al límite la capacidad regenerativa de las hidras, descubriendo que el secreto reside en mantener la cabeza indemne. . Las hidras usan sus cabezas para enviar constantemente señales diciendo al resto de sus células dónde ir y en qué deben convertirse. . Cuando una hidra se convierte en puré, la cabeza se encuentra dispersa en trozos. . Pero sólo que unas pocas células conserven su identidad como células de la cabeza, es suficiente para volver a formarse, lo que pone en evidencia de nuevo hasta qué punto existe la individualidad, la de la hidra, y también la nuestra. . Según Etnau y sus colegas, la hidra sólo necesita entre 5 y 20 de estas células para formar un nuevo cuerpo. . Debido a que hay muchas más de 20 células en la cabeza de la hidra original, y debido a que estas células se repartirán al azar cuando el animal se triture, estas células crearán órdenes para hacer nuevos cuerpos independientes. . . Y entonces un individuo se convertirá en muchos individuos. . . Las hidras son las criaturas más asombrosas en lo tocante a regeneración, pero no son las únicas, de los 34 grandes grupos de animales reconocidos actualmente, 16 pueden reconstruir su cuerpo a partir de fragmentos y 17 pueden recuperar partes amputadas. . 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